Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Te perdís pa' saludarme Voy a ser corto de caja Hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre El hombre hace el dinero Puede que salga de lujo Aquel que nacido estero Pero sigo siendo el mismo Porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arrimen Los que en las malas se fueron Pa' no hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia Porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo Y lástima no tengo nada Ya baile con la macea Y baile toda la tanda El costal lleno de piedras Me dejó duro hasta el alma Todo lo que he dicho es cierto Me he pasado al cien por ciento De tanto ver diferencias Traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras Me cruzo por mucho tiempo Yeah, that's right